Segunda parte del lenguaje de los conejos. ¿Sabéis qué significa cuando vuestro conejito de repente corre rápido a vuestro alrededor? Pues ahora lo vais a averiguar. Pues recordaros que este es el segundo vídeo de cuatro que os vamos a hacer sobre el lenguaje de los conejos. Y como ya os he dicho, lenguaje de los conejos, los conejos no hablan como tal, pero sí que nos muestran muchas actitudes corporales, muchas acciones que podemos interpretar en uno u otro sentido en función de lo que nos quieren decir los conejos, que esto es lo importante de este vídeo. Sabéis que son animales muy inteligentes, muy inquietos y que nos quieren decir muchas cosas y que además son muy expresivos y lo sabemos entender. Una de las cosas que yo os quiero contar es el olfateo. Todos habéis visto a un conejo olfateando. Pues bien, ¿qué nos quiere decir ese olfateo? Ese olfateo significa que el animal está investigando, está queriendo investigar, conocer, reconocer olores, incluso texturas y sabores. Entonces cuando veáis que un conejo está olfateando, cuanto más rápido lo haga, es que más interesado está en ese olfateo. Sin embargo, fijaros bien, porque mientras descansan o están tranquilos, van a estar sin olfatear y van a estar en un momento de relax. Pero cuando están activos, y lo vais a poder ver en el vídeo, vais a ver que el conejo está buscando y encontrando y averiguando sobre su entorno. Hay dos situaciones en las que los conejos se sienten a refugio y se sienten a salvo. Una es enterrarse debajo de la tierra, que en ocasiones si tenéis un jardín vais a poder ver que los conejitos hacen galerías y se esconden para refugiarse. Y otra es en casa, que es más habitual, como no pueden rascar, entonces lo que hacen es saltar encima de sillones, encima de sillas. Seguro que eso lo habéis visto. Y aquí nuestros conejitos también lo están haciendo con la cesta. Si les pones un lugar que sea un poco alto, ellos van a saltar para otear mejor el horizonte y para estar a salvo del suelo. Vamos a hablar del roer de la jaula, que seguro que muchos de vosotros habéis visto cómo vuestro conejo se pone cerca de los barrotes y empieza a morder los barrotes de la jaula, a veces haciendo un tin, 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 un sonido así de los barrotes de la jaula. Bueno, eso es que el animal necesita actividad, o sea, os está llamando porque el animal quiere salir, está activo y su jaula se le ha quedado pequeña. Entonces, es un momento de estrés para el conejo en el que quiere desfogarse. Es un buen momento para que cojamos y le saquemos y le pongamos en un sitio donde pueda hacer actividad, donde pueda correr, donde pueda jugar, porque es lo que nos está pidiendo. Y por último, terminaremos con lo que os he dicho en la entradilla. ¿Qué ocurre, qué está pasando cuando un conejo se nos pone a dar vueltas en círculo alrededor de los pies? Pues seguramente tu conejito ya tenga más o menos 4, 5 o 6 meses, que es la edad en la que le viene su primer celo. Y ahí es un comportamiento muy típico que hacen los machos alrededor de las hembras porque están ya sexualmente activos. Aprovecho para recordaros que todos los conejitos deben estar esterilizados. Es la mejor manera de que estén en casa tranquilos y que sean buenas mascotas.